Ya no se duermen más, no paran de girar No saben qué hora es, no se portan bien, no se portan mal Dame educación, educación sexual Me empiezo a deformar, voy a mutar, voy a mutar Siempre una de más, sigo de largo No puedo parar, sigo de largo Otro día más, sigo de largo Sigo de largo mal, sigo de largo Sigo de largo mal Sé que muy cerca estás, que me abrazo y sé, como te gusta dar y recibir, y recibir. Como dijiste a mí, que se pueden empezar, y ahora me toca a mí, que cerca estás, que cerca estás. Siente una de mal, no puedo parar, otro día más, sigo de largo, sigo de largo mal, sigo de largo. Siente una de mal, no puedo parar, otro día más, sigo de largo, sigo de largo mal. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 Otro día más, sigo del arco mal, 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 sig Sigo de largo mal, sigo de largo Siempre una de más, sigo de largo No puedo parar, sigo de largo Otro día más, sigo de largo Sigo de largo, sigo de largo Sigo de largo